Nos encontramos en un Honda CR-V y a continuación vamos a realizar un pequeño diagnóstico del por qué el vehículo no enciende como tal. En esta parte tenemos nuestro sensor CKP el que va justamente en el cigüeñal en la parte de acá abajo y en la parte de acá arriba tenemos nuestro sensor CMP. Pero lo que me interesa que revisemos y que podamos observar es lo siguiente. El sensor consta de tres terminales, positivo, masa y una tensión de 5 voltios que debe de ser proveniente desde la computadora. Entonces vamos a tener los siguientes. Uno, dos, tres. Aquí vamos a tener 12 voltios de alimentación. En el tercer terminal vamos a tener una masa. Y bueno, en el tercer terminal vamos a tener unos 5 voltios los cuales deben de venir proveniente desde la computadora. Y lo que el sensor va a realizar al momento que nosotros demos arranque es aterrizar esos 5 voltios a masa generando así su señal. Pero en este caso tenemos los 12 voltios de alimentación, tenemos la masa y no tenemos los 5 voltios que provienen desde la computadora. Esto sucede tanto en el sensor CKP como en el sensor CMP. Tan solo vamos a poder observar una pequeña tensión de unos 200 milivoltios. Es bastante mínimo la verdad. Y al momento que nosotros pasemos cualquier elemento metálico por el sensor podemos observar que se genera una señal. ¿Ya? Pero si observamos el rango en el que está midiendo el osciloscopio es 200 milivoltios por división. O sea que cada cuadrito va a valer 200 milivoltios. ¿Ya? Tenemos una señal bastante pequeña. Adicional a eso no le mide en sí las RPM del motor cuando se da arranque. Eso amerita que la computadora no está tomando en cuenta la pequeña señal que está dando el sensor CKP o la computadora no está poniendo los 5 voltios de tensión que hace referencia para que el sensor empiece a generar señal. ¿Ya? Eso es el diagnóstico para este vehículo. Por ejemplo, evidentemente tenemos un problema de unidad porque la unidad no está colocando los 5 voltios de tensión para que el sensor genere una señal, la señal correspondiente, ¿no? Y de esa manera la computadora puede leer las RPM del motor.